La Secretaría de Salud informó que los cubrebocas, geles antibacteriales y desinfectantes no son del todo eficientes contra el coronavirus. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de la Dependencia, Hugo López-Gatell, detalló que los cubrebocas comunes no sirven para no contraer tanto COVID-19 y demás virus y bacterias con los que interactuamos todos los días. Ni el tipo de cubrebocas N95, el cual recibe su nombre del tamaño de partículas que filtra, no garantiza evitar contagios. En cuanto a los geles y desinfectantes, pueden ayudar hasta cierto punto. El funcionario invitó a la población a no comprar en desmedida estos productos por la psicosis colectiva a raíz de la confirmación del coronavirus en México.